Bueno, estamos en otra partida de World of Warships, en este caso con el destructor Kiev ruso, un mini crucero, casi más que un destructor, potente, pero bueno, vamos a ver cómo se da. El destructor Kiev, lo bueno que tiene es que aparte de ser resistente, bueno, tiene una potencia de fuego que incluso con APA cruceros pega bastante bien, una pera que los torpedos sean muy flojitos, es casi más un caza destructor que un propio destructor, escolta y acompañamiento tanto de acorazados como cruceros y casi, casi yo creo que sobre todo de otros destructores. Bueno, ahí vamos. Está organizado la gente, cómo se va moviendo. Bueno, vamos a ir a A, aunque normalmente me suelo meter en B, pero con el Kiev hay que tener un poquito de cuidado ya que la visibilidad del Kiev es bastante alta, por lo tanto te ven enseguida. Este no es el minekaze o el kamikaze. Bueno, bueno, el acorazado está diciendo que la gente que se mete en B, que el cubre. Bueno, otro momento será. Normalmente no es malo entrar en B, entras, descubres las posiciones del enemigo o incluso capturas y te vas, pero hay que tener en cuenta con qué barco te están midiendo. Si entras con un crucero, con un acorazado del principio o con un destructor, como un destructor ruso, vas a durar un minuto y medio. Aquí le tengo que explicar al hombre que tengo que tener cuidado con las capturas porque tengo muy poca visibilidad, no poca visibilidad, perdón, sino soy el más visible de todos. Y este seguramente lo que quiere es que le vayan espoteando genios por cual disparar. Pero bueno, vamos a echarle una mano, si se puede, y cubrir o ayudar a los destructores, que no podemos perder a la división Hatshu. Idiota, bueno, este me parece que habla mucho, será uno de los que caigan enseguida seguramente. Tened una cosa en cuenta, cuando una coraza no se mueve entre la montaña, es carne de torpedo. Bueno, ahí está capturado, se lo están capturando. El equipo enemigo casi entero se ha metido en B. Como buenos rusos, vamos a cañonear un poco ahí. Vamos a cañonear un poco. Vale, tenemos, está metiendo el humo, vamos a darle a este. Vamos a cambiar a B. A ver si le podemos hacer alguna ciudadela. Dice que no nos va a dar cobertura ni soporte. A ver. Bueno, lo hemos quitado el humo, no hay que ir a esto. No han sido buenos tiros. Ahí está la cubierta. Así es que vamos a cambiar de posición. Inglésica. Vale. Vamos a arreglar un poquito y luego entraremos en B. Ah, el mío yo. Uno, supongo que si era un destructor, le dice a la coraza que no necesitan su soporte, que se calle, que sí. Es un falso. Que se calle, que lo eche. Pero me parece a mí que el boom, ma idea, te se va a acabar junto. El que más se habla, al final, es el que antes muere. Vamos a descalmamos un poco los ánimos. Pero si el acorazado sigue metiéndose en B, al Nuevo México lo van a abrir. Pues ha caído. Ha caído seguramente unos torpedos, sí. Sí. Ha caído con el Grenier, con el Miyoko. Los torpedos, aquellos que se ven al final, han hundido al Nuevo México. Bueno, bueno, hemos perdido una coraza. En fin, vamos a darle un poco de caña a esto, que hasta ahora hemos hecho muy poco. Aunque con los dos sectores cubiertos, ellos se dirigen hacia B. Es buen momento para ir pensando en entrar en B. Sí, bueno, dice que es un México que espera que perdamos. Vamos, bueno, con mucha gracia, hay que ser idiota y que vais a perdonar la expresión, pero bueno. Vamos, vamos allá. Aquí está uno de los Hatsus. Tengo que dirigirme hacia él con la velocidad porque, bueno, ya que me detectan, pues voy a disparar. Tengo que tener cuidado que se lo vi en torpedos con los puestos. Tengo que tener cuidado que se lo vi en torpedos con los puestos. Llevar mucho cuidado con eso. Cuando tengáis destructores por el medio, esperaros un poquito a torpedear. Porque no sería la primera vez que hunde al compañero. Madre mía. Un destructores por aquí cerca. Que además está usando AP. Míralo. Uy, le he dado. Vale, vamos a enfocar un poquito. Mi compañero va a morir seguro pronto. Y sigue recto. Mira esto, luego va a sacar esto. Vira, vira Furutaka, vira. Vamos. Yo también sé girar. Vamos. Y volamos. Y volamos. Uy, uy, uy. Vale. Cambiamos. La explosiva. La explosiva. Que me atesta aquí. Ah, bueno. El lumen se ha pirado. Uy, uy, uy. Me escapa ahí. No te vas a escapar. Bien. Bueno. Menos torceros en el agua. Y ya que me detestan. Vamos a seguir disparando. Como veis con el Kiev. En general con los rusos es un pelín complicado ocultarse. Pero bueno. Bien. Hemos capturado. Veis ya han capturado C. Vamos a moernos un poquito. Vamos a ayudar al crucero que está arriba. Como le pegue con AP y le va a hacer daño. Le puedo hacer mucho daño. Un poco cagamos. Solo con despistarlo. Que vea que se le tira una destructora por él. Seguro que... Varia rumbo. Etc, etc. Lo justo para molestar que el compañero también pueda disparar lo mejor. Vale. Vamos a ponerlo por aquí. Y ya le por sorpresa. El Number. Madre mía. El Number está. Y ya está que se muerde. Bueno. Venga aquí. Te esperamos. Aguanta Number. No hay nadie. Vamos. Vale. Ahora mismo estará diciendo. Oh my god. ¿Quién me estáis parando? Eh. Bien. Vale, pues el Number ha caído. Joder. Detectado. Bueno, ArcUir siempre lo detesta. Ya. No te voy a parar de momento. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues entonces sí que voy a por ti. Bueno. Es un dinero de vida. Voy a llevar cuidado porque tiene muchas armas. Pero... Vale, voy a por ti. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Lo que se puede hacer...